¡Buenas saludos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi se ha convertido en el foco de todo el mundo y toda la prensa nacional e internacional está pendiente de su futuro y mientras tanto el crack argentino sigue guardando silencio entrenando con su todavía equipo preparando el próximo partido del Paris Saint Germain que juega en casa el próximo sábado del Parque de los Príncipes contra el Clermont Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Messi dará una rueda de prensa en las próximas horas para anunciar su nuevo destino de la próxima temporada La misma fuente asegura que pese a la oferta estratosférica de Arabia Saudí de mil millones de euros brutos por dos años todo indica que el astro argentino seguirá su corazón y sobre todo el deseo de sus hijos y familia y anunciará su vuelta al Barcelona para las dos próximas campañas Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh!